Comenzó la fiesta Te enciende esta fuente, te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y tú no vas a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando que suba la temperatura Dama y caballero, gente de zona Me dice que el fuego, ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que el fuego, ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Tú me pones mal Mujer, me quemas con tu vuelo Me quemas poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh La temperatura que suba Tú me calientas el cuerpo Mi gente Los Cadillacs Mujer, tu cuerpo Eres muy caliente Cállate, me pones a temblar Solo con verde Mujer, tu cuerpo Es muy caliente Me pones a temblar Solo con verde Me quemas Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco Que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela Vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me quemas Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Mafeo Chino y Nacho No comila Venezuela Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba la temperatura Gracias por ver el video.